Música Maravilloso es Dios Alguien podría aplaudir a Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Quiero invitarle a alguien que te acerque Quiero pedirle a alguien que me ha sacado Diga a alguien que me ha sacado Dígale a alguien que me ha sacado dígaselo por última vez y me sacaron dígaselo por antepenúltima vez y me sacaron ahora dígaselo usted mismo estoy fuera aleluya lo mejor de la vida es cuando tú entiendes lo que Dios te gusta tú entiendes donde Dios te puso Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And to whom has the arm of the Lord hath been revealed? Pero son Pero son Pero son tres verse 3 He is despised and rejected by men a man of sorrows experimentado en quebrante and acquainted with grief y como que no escondimos y como que no escondimos el rostro fue menospreciado y no estimamos He was despised and we did not esteem He has the power He has the capacity He has the capacity para poder ubicarte donde Él dice aunque lo que Él te quiera dar no esté dentro de la condición que tú tienes He has the capacity to place to where He wants even though you don't have the capacity to do what He says Opression is a system of limitation so it cannot acquire all of Taylor God and it is an ancient expression that is tied to soul and men For this reason one of the work of the oppression has to pull When oppression gets in When oppression blinds you you do not have the capacity to walk by your own You need someone to push you There is an aspect that we have to understand in the word blind blinding Comprender el aspect de oprimir When we understand the Obprimir Containing the action of oppression and walk in the direction of the oppressed Es saber Es saber que si alguien te quiere oprimir es porque antes tú era libre y después fuiste atado La cegadura La cegadura es la limitación del enemigo para que tú no puedas ser quien Dios dijo que tú serás aunque tú no lo creas Tú no necesitas Tú no necesitas Tú no necesitas Tú no necesitas Nada en la tierra para caminar en dirección a lo que Dios te dijo Tu bendición Tu propósito no fue formado ni establecido ni direccionado en la tierra Uno de los sistemas de cegar es depender de otro humano Por lo tanto tu visión se detiene solamente hasta donde da tu visión visual Pero el aspecto de cegar también va en dirección a persecución No es que solamente no puede ver lo que Dios quiere que veas Sino que esa opresión te va a perseguir donde tú tienes que ver en la misma manera esa opresión te va a impedir lo que te va a impedir porque no siempre será constante porque no siempre será constante se va a activar en momentos específicos en días claves en horas determinadas en horas determinadas porque el escritor al hablar de esto lo dice de esta manera o write and set it in that way Tú no eres oprimido porque no ve sino porque donde debe ver pudiendo ver no ve yo vine a hablar de alguien a un hombre o una mujer que hay cosas que antes la veía y en el momento que la debe ver no la ves cegar yo creo que hay un movimiento del espíritu a tu favor por esa razón tú no tienes que depender de otro para ver lo que Dios dijo que tú puedes ver porque hay alguien que ya pagó tu precio hay alguien que ya cumplió con tu culpa el opresor quien cree que puedes cegarte es un movimiento es un cambio atmosférico es un detenimiento es un aplastar oh Dios mío es accesar a tu territorio es tomar lo que te pertenece es no poder adquirir lo que se te entrega yo puedo oír orar yo vine determinado a orar con alguien que se le va a quitar el sedar o alguien que te cerca ponen la mano en el rostro dile tu vista verá porque están tomando acciones conforme a la carne pero cuando tú accionas conforme al espíritu Saraná puede sentir tu atmósfera un escritor antiguo dijo lo que dijo Isaías no va a tener eficiencia ya eficiencia lo que estoy declarando es que ya Cristo compró tu vida en la cruz del Calvario el diablo no te puede andar mientras tu ser espiritual ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? por favor déjeme predicar ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? porque el cigarro va a trabajar seis para que tú no llegues we'll work in six areas you may not achieve la biblia dice es la palabra de Dios it's the word of God that says la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios pero lo que te voy a decir es probable que si eres humano no me va a entender si eres espiritual me va a entender porque lo que la biblia me dice aquí yo lo creo yo lo creo todo lo que la biblia dice yo lo creo todo lo que la biblia dice para mi yo lo acepto si usted está conmigo y no acepta lo que la biblia me dice a mi ya yo no quiero estar con usted yo no necesito que usted me ayude si ya Dios me dijo que el solamente ya me ayudó necesito su amistad necesito que me de saludo pero yo quiero que usted sepa el Dios que ya obró la cruz del calvario por mi lo único que el me está pidiendo es que yo no ande conforme a la carne pero desde que yo ande conforme a la carne lo que el me ha dicho que a mi me pertenece queda inhabilitado es disabled por lo tanto se convierte en un sistema de opresión pastor que me quiere decir si eres espiritual me va a entender Dios es el Dios aún no puedo decir esto porque puedo hacerle ganas a la religión de alguna gente el Dios mío es más que los evangelios el Dios mío es más que la iglesia misma el Dios mío es más que la cruz el Dios mío es más que la biblia el Dios mío puede hacerte que tú mueras y ordenarle a la muerte suéltalo el Dios mío puede hacer que tú pierdas y después levantarte de la victoria el Dios mío tiene la capacidad de levantar lo que se bota tiene la capacidad de levantar lo que se muere tiene el poder de hacer un mundo nuevo para que tú vivas el Dios mío él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer el Dios mío tiene el poder de levantarte matarte levantarte yo quiero que tú sepas que el Dios que te llamó el Dios que te puso él nunca ha perdido sin tu vida sin tu mente sin tu familia crees que tú vas a perder tiene olero olero no voy a perder sacale la lengua al diablo sacale la lengua de enfermedad a mi actitud y la agua falta la Digo así, seis cosas que la opresión detiene. Cuando tú eres humano, por favor, si hay alguien humano al lado tuyo, dile, sea espiritual. Entiende el lenguaje que le estoy hablando. La gente carnale, la gente carnale no son espirituales. Son humanos carnales. Seis cosas que él tiene. Uno, detiene la asistencia divina. La asistencia divina. Y yo no sé si usted lo va a entender. Los demás sientes, sientes. Sienta. No, no por mucho rato. La asistencia divina se ha limitado. Ha sido limitada. Yo le pregunté al padre ¿Por qué la asistencia divina se ha limitado? ¿Por qué ya tú no obras en la gente como antes? ¿Por qué ya tú no obras en la gente como antes? Y yo no escribí. Y esta fue la palabra que Dios me dio. Y esta es la palabra que Dios me dio. Porque la mayoría no me adoran como antes. Porque la mayoría no me adoran como antes. Por favor, al que está a lo tuyo, dile, no te hagan locos contigo. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que la asistencia divina es lo que va a intervenir cuando tus fuerzas humanas no mueven. Con obras que tú no vienes como explicar. Es peor que no sabemos cómo explicar. Yo recuerdo que se me terminó el tanque de gas. ¿Cómo? Se acabó. Y se fue. Le estufa lo consumió. Cuando usted quiera, no había dinero. No había nada. Y entonces mi esposa me dice, ¡Hey! No había comida. Ella estaba haciendo una sabrosa sopa. Una sopa poderosa. Tenía fideos, agua y sal. Yo no sé cómo esa sopa salía tan poderosa. Dios mío, era Rolaine y mi hija. Hasta el día de hoy, ella está frustrada con la sopa. Porque nosotros teníamos, teníamos una merienda exquisita. Había un menú financiero en mi casa. Cuando usted tiene dinero, usted pone en la nevera cuál es el menú del día. ¡Gloria! 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 ¡Viva! 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 Por favor, al que está al lado tuyo, dile, dile, fuera la opresión. El menú del día, y el menú del día, era poderoso. Era sopa de desayuno, agua con fideos de comida, y fideos con agua de selva. A veces me empezaba a echar ajo, mami. Le echaba ajo. Y los niños se nos vamos de gozo. ¿Qué le podía echar ajo, mami? Ajo, y solamente ajo. Ajo y la opusión, y una lengua, brasheta la basura, brasheta la basura, brasheta la basura. A le invito a lograr a Dios, por favor. Brasheta la basura. Y en medio de eso, se acabó el gas, y ahí es donde viene la intervención divina. And we didn't have that divine intervention. I was praying. And she called me. I need to give you a news, that will be my life. And what she's going to give you a news, very seriously. If you see that her left face is moving, I said, the Holy Spirit. I was looking at this view, there was someone running. Because she was up, and I wasn't down, she was struggling. And she said, there's no gas. And I was preoccupied. Because there was no money. And I heard God. Who talked? I said, I am your provision. And I said, honey, I'll let you know. I'm coming back. I'm going to fill the tank. But there was no money. There was nothing. And then I took the tank. Then I took the tank. I put it in the car. Because I was in the reserve. I put it in the car. And I put it in the car. I blew my tank. And I went to home. And left my tank. And my turn. And I hugged them. y yo sentí que el tanque me pesó y le digo mami prende y ella me dice y donde tu lo llenaste tan rápido y le dije mami bajé con una unción del monte muy fuerte sabes cuando todo el tanque prendido con combustible 3 meses pero cuando tenia 3 meses me dice la pastora pero ven acá y ese tanque todavía tiene combustible pero yo no le había dicho ni quedando a ella me fui al tanque de nuevo y el padre llénalo otra vez padre llénalo otra vez le dije mami llené el tanque pero ella cree que yo me lo llené en el vehículo sabes cuando duró 3 meses más yo aprendí que mientras tu seas carnal y humano Dios no se va a meter yo vine a activar a alguien yo vine a activar a alguien que va a ser más espiritual que carnal yo vine a activar a las mujeres y los hombres espirituales de esta casa yo siento que hay cosas que están detenidas que hay cosas que están detenidas porque tú estás analizando demasiado tú estás analizando demasiado donde la mano que está cerca de él es espiritual por favor por favor la intervención divina la intervención divina la intervención divina se ha detenido en esta fecha Dios está interviniendo pero Dios no puede entrar donde él no tiene total dominio lo que estoy diciendo es que es probable que Dios no ha intervenido en tu casa porque usted tiene un defecto de la gente que no tiene fe pastor cuáles son perdóneme pero tú se lo voy a decir hoy no quiero decirle hoy que la gente que no tiene fe habla mucho no quiero decirle hoy que la gente que no tiene fe pelea demasiado no le voy a decir hoy que la gente que tiene fe le echan la culpa a alguien yo siento estoy negando dije no es el mismo Dios dije no es el mismo Dios aunque está cerca tuyo dije te van a intervenir yo puedo ver donde Dios va a intervenir tu casa y tu tierra pero si no eres espiritual si no eres espiritual aunque Dios lo quiera hacer su naturaleza de santidad a él lo detiene ya la Biblia la Biblia nos dice que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario él sufrió tus culpos él sufrió tus dolores él se llevó nuestro peso no hay razón por que nosotros ser oprimidos otra vez el problema de la opresión en la vida de la gente es porque el pecado regresó es porque la carnalidad regresó pero cuando usted no es carnal cuando usted no es pecador cuando usted es una mujer o un hombre espiritual no importa que suceda la opresión no te toca dije la opresión no te toca dije la opresión no te toca pero hoy yo no se que te tiene oprimido por semanas yo no se que te he oprimido por meses yo no entiendo que es lo que ha limitado la intervención de Dios un escritor hablando sobre sobre el acceso a Dios al corazón del hombre él dijo Dios está ahí él está esperando que tú le abras Juan escribió y dijo él está a la puerta y llama el problema es que él está llamando pero la carnalidad no permite que tú le abras yo hoy vine determinado dije vine determinado dije vine determinado dije vine determinado mentira del diablo mentira de los demonios en esta casa no habrá ninguna mujer ni ningún hombre oprimido yo declaro que a partir de hoy la opresión va a soltar tu vida 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 en el nombre de Jesús hoy yo puedo ver algo por favor no yo te voy a decir a partir de hoy yo te voy a decir lo que yo viví yo viví un tiempo de opresión yo viví un tiempo de opresión yo no encontramos que hacer pero cuando tú te encuentres en ese proceso tú sabes cuál es el secreto acudir a quien te mandó acudir a quien te envió pero el humano comienza a buscar técnicas comienza a buscar conexiones y el Dios que me llamó entonces comenzó a decirle a mi esposa yo te mandé a buscar trabajo yo te mandé a buscar empresarios y yo entonces comencé a llamar por teléfono y después yo estaba en la empresa ya para construir con los planos el Espíritu Santo me dijo Rolando Rolando yo estoy en el medio con todos los ingenieros yo Dios nunca me ha llamado a mi por Moisés siempre me llaman por Rolando y yo seguí y me hice loco me hice loco y seguí con el plano y voy a escuchar Rolando y yo escuché nuevamente Rolando Dios quiere intervenir mi vida me fui al baño y cuando estoy en el baño sentí que alguien me puso la mano en la cabeza a la una hora desperté llorando me di cuenta que Dios me estaba sacando de la opresión me di cuenta que Dios estaba interviniendo mi vida pastor cual es el problema entonces el problema es que somos muy carnales somos muy analíticos el Espíritu de Dios intervino en mi casa el día que el Espíritu de Dios se metió en mi casa y me intervino esa fue una noche maravillosa yo no se ni como se la puede explicar pero nosotros se la queremos explicar porque es probable que usted sea oprimido y no sepa como salir mi esposa mi esposa y yo como hombre y mujer a causa de la opresión no teníamos relaciones había dificultades se que en la finanza y en todo pensando en las deudas ella buscando formas de salir y yo buscando otras pero no estábamos orando como orábamos pero no estábamos orando como orábamos en la casa mi esposa me dice morir alguien entró a la casa yo creía que era un ladrón no había estado oprimido y luego buscando en todas las habitaciones siento esa paz y esa tranquilidad cuando yo llego mi esposa está llorando la gloria de Dios yo comienzo a llorar sentimos que Dios estaba interviniendo en la casa de repente la enfermedad salió de la casa las dificultades salieron de la casa las dificultades salieron de la casa pero era tan fuerte la intervención que mi esposa y yo esa noche nos preparamos ella se usa su mejor perfume yo le fui a bañar y esa noche no va a tener relaciones y no sabe que pasó cuando yo llegué a la habitación el Espíritu Santo estaba sobre ella el Espíritu de Dios cayó sobre mi y comenzamos a llorar y a orar yo quiero enseñarte algo si Dios interviene en tu matrimonio el diablo está fracasado yo vine a declarar si Dios interviene en tu familia el diablo está fracasado yo vine a declarar intervención de Dios sobre tu vida yo vine a declarar intervención de Dios sobre tu casa saluda a alguien y le te van a intervenir te van a intervenir ponle la mano en la cabeza y le te van a intervenir suelta a la opresión la vacuación la vacuación yo sé que Dios te va a intervenir Dios te va a intervenir Dios te va a intervenir Dios hoy va a hacer lo que tú quieras lograr por años Dios va a intervenir tu vida oh por favor prepárate que Dios te va a intervenir oh la sangre que vuelve a ramar en la cruz del calvaje no fue de mal fue por ti y Dios hoy va a intervenir tu cuerpo Dios va a intervenir tu casa Dios va a intervenir tu familia Dios va a intervenir tu familia Dios va a intervenir todo tu ser yo quiero que tú lo sepas hoy es el día donde Dios te hace libre hoy es el día donde Dios trae cosas nuevas sobre ti yo quiero que tú te prepares dije quiero que te prepares pastor como yo no doy cuenta que estoy oprimido eso es lo que no te deja estar gozoso eso es lo que no te permite disfrutar en la palabra el son lo que no te permite ser la mujer y el hombre exacto que Dios ha dicho que eres cuando cuente te ves todo el que quiere soltar la opresión yo no se en que área Dios te esta oprimiendo yo no se en que lugar Dios te esta oprimiendo hoy es el día donde Dios te dice te vas a soltar hoy es el día hoy es el día donde Dios te dice va a funcionar como la mujer espiritual que eres hoy es el día donde Dios te dice lo voy a hacer prepárense voy a anunciar proféticamente que Dios se va a meter en ministerios que Dios se va a meter en familias que Dios se va a meter en matrimonios hoy te digo cuando llegue a tu casa va a sentir una gloria muy fuerte va a sentir una gloria muy fuerte el poder de Dios se va a meter la gloria de Dios va a entrar Dios va a sacudir tu casa toda cadena y todo lazo se va a romper creo que tú �성 va a tener que correr del imperio a sentir que tú renuncies tiene que renunciar a toda la duda tiene que renunciar a toda la duda Yo puedo sentir el fluir del Espíritu. Va a tener que correr a la libertad. Va a tener que correr a la libertad. Tienes que correr a la libertad. Es el día de que tú renuncies. Tienes que renunciar a toda la duda. Tienes que renunciar a toda la duda. El poder de Dios va a fluir sobre ti. Y Dios lo va a hacer. Tienes que renunciar a toda la duda. Tienes que renunciar a toda la duda. Todo el que quiere soltar la opresión Yo no sé que haya Yo no sé que haya oprimido Yo no sé que haya oprimido Hoy es el día Donde suelta la opresión Donde suelta la opresión Donde suelta la opresión Satanás te ha llevado a la carnalidad Por esa razón se ha detenido La intervención de Dios A partir de hoy Reducimos a la carnalidad Reducimos al pecado Reducimos a la maldad Y vamos a ser hombres y mujeres espirituales Porque cuando eres espiritual La intervención de Dios entra Yo quiero darte este consejo Quiero dárselo para todos Super mega 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 Tu profesionalidad no te va a sacar Tu profesionalidad no te va a liberar El ser empresario no te va a liberar La Biblia dice La Biblia dice Es la palabra de Dios que dice Que el justo No vive por ser profesional Porque mi esposa y yo Éramos profesionales Y estábamos oprimidos El justo no vive por tener conexiones Porque nosotros teníamos conexiones Y estábamos oprimidos El justo No vive por ser empresarios Porque mi esposa y yo Hemos tenido que liberar a muchos empresarios La Biblia dice Que el justo Que el justo Vivirá Por la fe Por la fe Cuando cuente 3 Todo el que ha tenido opresión Todo el que siente opresión en algún año de su vida Cuando cuente 3 Repárate para que corra Pero va a tener que luchar Pelear Porque después de hoy No será el hombre ni la mujer del diablo Va a ser Va a ser alguien vibrante Con gloria Con fe Con función Hoy es tu día Hoy es tu día Cuando cuente 3 1 2 Y 3 Corre 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 Hoy hemos pedido determinado Determinado a que nunca más usted sea oprimido Pero la opresión no sale porque yo ore solamente Sabe porque usted renuncia a la carnalidad Tenemos mucha gente carnales Carnales en las redes sociales Carnales en el Facebook Carnales en el YouTube Carnales en Instagram Carnales, carnales ¿Qué es un carnal? Un carnal es aquel Que camina, vive o actúa en medio de la carnalidad Eso es ser carnal Mujeres que están enseñando su pecho Eso es carnalidad Gente que están promoviendo cosas de pecado Eso es carnalidad Personas que promueven más su persona La gloria de Dios Eso es carnalidad Gente que están comiendo arroz lo sube Están en un restaurante y lo sube Eso es carnalidad Carnalidad del diablo Tiene a reventar esa carnalidad ¿Por qué tú no hablas de lo que Dios hace? ¿Tú sabes por qué? Porque ya Dios dejó de hacer cosas contigo ¡Promueve a Dios! Deja de promover tu nombre Espíritu Santo Deja de promover tu nombre Promueve los milagros Promueve la salvación Promueve la alegración Hoy es el día de soltar Todo tipo de carnalidad Carnalidad Hoy Júntate con gente de fe Camina con gente de fe Cuando tú promueves solamente Porque estás con fulano de tal ¿Por qué tú no promueves Cuando estás con una mujer Que ora Que está llena del Espíritu Santo? Carnal Hay un grupo de carnales Y quieren que Dios intervenga Dios no puede intervenir Si tú sigues siendo carnal Es como cuando el profeta Se siente airado Yo sé como Dios se siente Porque hay una carnalidad Que está haciendo daño Y tú te estás viendo Como que eres La última Coca-Cola del desierto Y por eso te sepas Pero a partir de hoy En esta casa No habrá encarnables Declaro la ley Abedigo sobre tu vida No me importa Si tú te sientes mal Prefiero que te sientas mal Pero que dejes De ser carnal Pastor, ¿cómo identifico Los carnales? Es porque están alejados Del propósito de Dios Están alejados De lo que Dios quiere Y eso es lo que Te está produciendo Opresión El Espíritu de Dios Quiere entrar en tu atmósfera Muchos del viento Esto es la atmósfera Pero si tú no renuncias Ven a Started Renun, a la California онye que renunciar a la California y aceptar la santidad del Señor debemos regresar a Él porque en la única manera de nosotros no serán vividos siendo mujeres y hombres espirituales pero ya no somos espirituales porque la actualidad ha entrado a nuestros escenarios ha entrado a nuestras oficinas ha entrado a nuestro ambiente quiero que te prepares porque hoy no me importa que fue lo que el enemigo hizo para oprimirme lo van a ahogar lo van a ahogar se la ha quitado hoy se van los perros hoy hoy es el día donde es como si fuera que va a comenzar de nuevo cuando vuelte tres espíritus que estaban atando tu mente y tu cuerpo van a salir conductas que estaban atando tu cuerpo y tu mente van a salir a partir de hoy prepárate porque va a ser libre de eso ya Cristo en la cruz del Calvario compró tu precio no acepto no perdido en el nombre de Jesús que un hijo mío sea oprimido vine a pelear a tu favor vine a pelear a tu favor vine a pelear a tu favor a favor de tu vida quiero que te prepares cuando le digas fuera va a sentir que cosas que tú no quieres van a salir de tu cuerpo cosas que te están haciendo daño van a salir de tu cuerpo la mala va a ser de los bochotas hay un tiempo de libertad 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 hoy es el día donde se va la opresión la opresión que se estaba deteniendo por aquí uno dos padre suelta las mentes libérala libera los cuerpos libéralo restaura su vida restaura el movimiento en sus finanzas restaura el movimiento en su tierra en el nombre de Jesús ahora fuera toda opresión toda opresión toda opresión morrì y todo el beso de este cuerpo si el señor te llamo es el amor quien te llamo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!